es lo que más me gusta de este local comercial que estamos en el centro de la ciudad aquí puedo ver el hospital chiriquí ruta de buses ministerio de trabajo biblioteca municipio hoteles bomberos cerca del parque de david esto es lo más importante la ubicación para muchas empresas segundo gran plus tengo siete parqueos siete parqueos con mucho frente como lo pueden notar cortinas metálicas de seguridad eso es muy importante hoy en día para cualquier negocio así que vamos a explorar cómo se ve por dentro pase para explorar este espacio es muy sencillo tenemos 17.7 metros de ancho por 14 metros de fondo es un solo cuadrado grande pero ya lo tenemos dividido con algunos materiales que les puede funcionar usted puede tener recibidor y acá en la parte de atrás puede tener todo lo que es mercancía depósito y puede dividir como usted guste porque este local está dividido en una forma donde tiene atención al grupo tengo una oficina ya hecha al fondo y tengo otra oficina de este lado que puede ser de repente atención al cliente o algo especializado pero toda esta parte de atrás está disponible para que usted la pueda transformar usted quiere que sea una tienda sola grande ejemplo usted quiere tener un mini super aquí porque tiene tanto negocio tanta gente moviéndose caminando usted lo puede convertir en un mini super y fácilmente puede quitar todas estas mamparas y le queda un solo gran cajón de 250 metros cuadrados claro tenemos un pequeño beneficio pequeñito que tenemos un mes aline aquí en la parte de arriba que te está dando alrededor de unos 30 metros más y prácticamente estaría llegando a 280 metros así que amigos esto es una gran oportunidad tiene un precio muy bueno se ha ajustado al máximo para que usted pueda aprovechar de él y sacar el provecho de la gran ubicación para contactarme al 69815000